¿Cómo hacer un buen currículum vitae? ¿Sabías que el 80% de los currículum vitae se descartan porque están mal hechos? Pon mucha atención a los siguientes puntos. La tarea del reclutador es reducir la pila de currículums. Así como de la vista nace el amor. Necesitas elaborar un currículum que luzca bien a primera vista. Ya que solo con una mirada decidirás si pasas a la siguiente ronda. Breve, conciso y efectivo. Ningún reclutador leería más de dos páginas en un currículum. Así que trata de ser breve. Sobre todo revisa que no contenga errores ortográficos porque estarías fuera del juego. Ya que estamos hablando de imagen, no pongas fotos que reflejen informalidad. La primera referencia que tendrán de ti es aquella que tú entregues. Así que una foto con aspecto formal te dará un punto extra. Adecua tu currículum a las expectativas de cada empresa. Destaca los conocimientos, puntos fuertes y experiencia más relevante para la oferta de empleo en cuestión. Describe las funciones realizadas en cada puesto. Son tan importantes como el cargo que ocupaste. Te aconsejamos incluir logros y objetivos cumplidos. Algo muy importante y como tip adicional, lee acerca de la empresa a la que te postularás. Mantente al tanto de sus requerimientos y sobre todo la razón primordial para entrar a ese rubro. Te servirá más adelante. Bien, ya estás casi listo para tu siguiente empleo. Pero no dudes en mandar tu currículum vitae a conocidos y antiguos compañeros de trabajo. Podrían fungir como el primer paso hacia un currículum vitae excelso. Ya regresamos de pausa, Bres. Ya estamos de regreso, mi querido Ricardo. Así es. Y pues terminamos de ver este video de El Injuve, ¿no? Así es. Bueno, primero aclaramos, seguimos en Semarrón. Ah, claro. Disfrutando, ¿verdad? Disfrutando. De la buena vida, como puede ser. De la buena vida, como dijiste hace rato, ¿verdad? Oye, qué bonito sobre El Injuve, este video que nos enseñaron. Pues ya sé, pues los chavos para que se animen a participar. Si quieren saber un poco más pueden entrar a la página de internet que es www.injuventud.gov.mx O que nos visiten en las redes sociales. Estamos arroba pj-rgría tv o arroba imjuve mx. Estén al pendientes. Pues llegó nuestro momento de... Momento glorioso. De gloria. Creo que si es el momento de recibir a nuestro invitado de honor... Mi querido Ricardo. Así es. Vamos a ponernos de pie para recibir con un fuerte aplauso a mi querido Sergio. Adelante, por favor, aplauso. Animados. ¿Cómo estás? Animados. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Gracias por tenerme aquí en su programa y pues muy bien. ¿Ustedes cómo van con el programa? Oye, bastante bien. Pues recordando un poquito, ustedes participaron en Emprendedores Juveniles en el 2013 y bueno, de ahí se derivó esto que es Cimarron. Cuéntanos un poquito por qué decidieron emprender este negocio y por qué en este rubro, por qué en el rubro de la comida, no por qué en otro. Bueno, pues mira, la historia de Cimarron es, digamos, larga, pero se resume muy fácil. Es un proyecto de amigos, de amistad, donde decidimos hacer un lugar donde fuera un foro de expresión para gente como nosotros, para jóvenes que vienen de diferentes lugares. Lo que es Querétaro, ¿no? O sea, que viene gente de diferentes lugares, llegan aquí, al principio tal vez como que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Y dices, bueno, ¿y de aquí a dónde voy, no? ¿Ahora quién conozco? Y así, ¿no? Nosotros llegamos en algún momento en ese mismo plan, ¿no? Llegamos y dijimos, bueno, ¿y ahora quién, no? Somos ingenieros que vinimos a trabajar en la industria aeronáutica y energética. Entonces, este, pues conocíamos gente de todos lados y dijimos, vamos a abrirnos, ¿no? Y cuando te abres conoces gente muy padre en Querétaro. El ambiente es como multicultural y al final te das cuenta de que todos tienen la misma esencia, la misma cultura, porque, pues todos son mexicanos, ¿no? Pero cada quien con sus diferencias muy marcadas. Entonces, todo esto nos gustó mucho que dijimos, vamos a hacer un concepto donde podamos recrear como el convivir con todo el mundo y el poder hacer un foro donde venga la gente y se sienta a gusto, como que naturalmente se rompe el hielo de cómo platicar, ¿no? Y que conozcas gente nueva. Entonces, todo este proyecto se originó a base de eso. Bastante bien. Sí, oye, entonces fuiste un emprendedor al montar todo esto, pero como joven, ¿cuál es el reto más grande a que te has enfrentado? Yo creo que la inexperiencia, porque, pues, y sobre todo nuestro negocio, ¿no? Que somos puros jóvenes, puros jóvenes, nos unimos y dijimos, órale, vamos a lanzarnos. Y, pues, vienes con todas las ganas, ya sabes, joven, te quieres comer el mundo. Y dices, claro, yo puedo y aquí y allá y todo. Y luego te topas con que, ah, bueno, pero es que para tal cosa tienes que hacer tal trámite. Y para tal cosa, entonces, tienes que entrenar a la gente, ¿no? Y van saliendo como todas las cositas que llevan el poner un negocio formalmente, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pero, pues, hemos ido aprendiendo con el tiempo. Hemos recibido mucho apoyo también, este, por parte de diferentes instituciones como la CEJUV, este, el gobierno del estado, el del municipio, diferentes instancias donde vas y nos asesoran. Incluso, este, de las incubadoras, nuestros asesores nos asesoraron bastante bien y nos estuvieron apoyando en todo lo que necesitábamos y, pues, ahí vamos lidiando con eso, ¿no? Ahí van. Y bueno, Sergio, pues, para que a los chavos se les antoje venir, para que digan, ah, pues, el día de hoy me voy a Semarrón, ¿qué les ofreces? ¿Qué comida podemos aquí deleitarnos? Bueno, mira, el concepto de Semarrón es parrilla casual, es comida mexicana contemporánea, pero con un toque, pues, bastante sencillo, muy casual, donde no buscamos ninguna pretensión. Y si buscamos que vengas y tengas una experiencia de nuevos sabores, nuevos amigos, nuevas formas de interactuar, ¿no? Entonces, pues, Semarrón lo que es, es una parrilla casual, ¿no? Tú lo ves al centro y tienes un asador, una parrilla. Lo que queremos hacer es que se rompe el hielo. O sea, Semarrón no es solo la comida, sino es la experiencia de venir y que sientas como si estuvieras conviviendo alrededor de un asador con todos tus cuates, tus amigos. Y que vengas a ser nuevos amigos, ¿no? Porque cuando estás en una carne asada en casa de alguien y no me dejarán mentir, siempre pasa que la gente se empieza a parar alrededor del asador y avientan una tortilla, avientan un pedazo de carne. Y luego como que se lo roban, ¿no? De, oye, me robé tu quesadilla y ¿qué pasó, no? Entonces, pues, es lo que quisimos recrear, ¿no? Ponemos el asador al frente, es como una forma muy sutil de dar la sugerencia de, aquí puedes estar cerca de la cocina, puedes estar cerca de nuevos amigos y romper el hielo muy fácil, ¿no? Este, entre la música, la experiencia y todo. Y bueno, pues para aumentarla todo eso, pues ponemos promociones, dos por uno, seis a nueve todos los días. Tenemos tacos de una a cinco, dos por sesenta pesos. Y tenemos hamburguesas en ochenta pesos los martes y miércoles. No me digas eso, Sergio. Rompemos la dieta y allá en casa también la van a romper. Gracias, Malito. Invita a todos los chavos que se vengan a disfrutar de ese marrón. Claro que sí, pues los invitamos a que vengan a conocernos, que vengan con una mente abierta de conocer gente nueva, nuevas experiencias, una nueva forma de cocina, donde lo que buscamos aquí fue ofrecer algo bastante del corazón, ¿no? O sea, es una comida donde no le copiamos a nadie, no fuimos y buscamos qué había en otros lados, sino dijimos, a ver, qué tenemos ganas de cocinar, qué tenemos ganas de ofrecerle a la gente y algo que sea nuevo, ¿no? Que digas, como cuando estás en tu casa haciendo una carne asada, tal cual, que vas al refri, sacas lo que encuentras y lo sirves, ¿no? Entonces, así hicimos nuestra cocina. Fuimos fusionando diferentes lugares y vas a notar que en nuestra carta tienes comida de diferentes lugares de la República Mexicana, pero como fusionadas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos esa barrera, así como la cocina del centro, la cocina del sur. No, aquí viene como fusionada, te encuentras platillos que vienen de la costa, como aguachiles, taco de pulpo, taco de pescado. También te encuentras cortes del norte, por ejemplo, que tenemos muy buena carne, que la traemos desde allá y varias mezclas, ¿no? También tenemos cochinita pibil, que viene como del sur. Que el chiste es romper esa barrera, que tú no sientas una barrera cuando conoces más gente y que digas, bueno, yo voy a ese marrón porque encuentro algo conocido, pero sin separarme, ¿no? Incluso tenemos platillos vegetarianos, pero no tenemos la sección de vegetarianos en la carta. Nuestra carta no está dividida por nada. Lo único que hacemos es, nuestra carta va secuenciada por cómo van las etapas del asador, ¿no? Primero vas preparando el asador, luego le vas, que si le soplas, ¿no? Luego ya está el rojo vivo, pones tu carnita. Entonces, pues en todas estas etapas ahí sutilmente están las sugerencias de los platillos vegetarianos. Nosotros queremos integrar también a los vegetarianos. Si llegas en bici te damos una cortesía, traemos como una idea muy social de lo que nosotros creemos que puede ayudar al mundo, lo apoyamos, ¿no? Y cuando vienen con una nueva propuesta, oye, queremos hacer ese marrón, esto, órale, va, ¿no? Entonces estamos muy abiertos, queremos que los jóvenes sientan esta misma vibra, igual los amigos que vienen a conocernos. Y, pues, por eso invitar a todos a que vengan a este nuevo movimiento que es, pues, vente y hazte otros cuates, ¿no? Claro. Contact tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Estamos en Facebook como Semarrón, estamos en Twitter, arroba Semarrón también, por página web es www.semarrón.com y nos pueden contactar por amigos arroba semarrón punto com, teléfono 2-13-6-8-6-3 y estamos en Avenida Circunvalación número 42, Colonia Jardines de Querétaro, frente al Super Q. Ya saben, chavos. Comer rico y aparte a pasar un buen rato, pues, lo van a disfrutar bastante, la verdad. Pues, muchas gracias, Sergio, por ser nuestro invitado, ¿o no? El día de hoy. No, gracias y vamos a seguir disfrutando de Semarrón, vamos a caminar un poquito para ver las imágenes y no te despegues, seguimos aquí en un cuarto de expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!